José Antonio Vera, que se acaba de conectar y no le quiero hacer esperar demasiados minutos por Skype. José Antonio, ¿cómo estás, director de publicaciones de La Razón? Muy buenas noches. Nada, buenas noches, sin ningún problema. No tengo ningún problema en esperar, todo lo contrario, porque todo lo que estáis hablando me parece muy más que interesante. Oye, José Antonio, a ver si va para adelante el figura. De momento, como dice David, bueno, pues estamos en fase indiciaria, pero, hombre, el asunto no es que huela mal, es que lleva tantos años oliendo mal y huele a un presunto, de momento presunto, bueno, los delitos nunca son presuntos, lo que es presunto es su comisión, ¿no? Pero huele a un presunto blanqueo de capitales como la Catedral de Burgos. Bueno, yo la verdad es que tengo la esperanza porque el juez que lleva todo este caso, como usted ha comentado y ha subrayado, es el juez García Castellón, que es un magnífico magistrado que la verdad se está metiendo en temas en los que ninguno de los otros jueces de la Audiencia Nacional quiere entrar, ¿no? Porque a veces uno piensa y dice, bueno, ¿cómo es posible que a García Castellón le caigan todos los marrones complicados que hay en la Audiencia Nacional? Y yo el otro día indagando me enteré que es que, claro, cuando te llegan los temas a la Audiencia Nacional, que hay otros seis jueces, bueno, en total son seis, uno puede decidir si admites ese asunto y, por tanto, lo investigas o si, por el contrario, consideras que ese asunto no es de tu competencia o poniéndolo claro, no te interesa adentrarte en él, ¿no? Y, claro, al final uno dice, ¿y cómo es posible que todos estos casos que son marrones, que son los más complicados, siempre le caen a García Castellón? Pues esa es la explicación, porque ningún otro de los jueces que hay en la Audiencia Nacional quiere meterse en asuntos que son un poco, pues efectivamente, complicados porque no nos engañemos. Hoy el señor Monedero no tiene ningún cargo importante, pero sí que pertenece a una organización que está en el gobierno del Estado, está en el gobierno de España y que, por tanto, pues tiene su capacidad de influencia, de presión, etcétera, etcétera. Acuérdese cuando Pablo Iglesias decía con mucha contundencia que ninguno de los asuntos que estaban investigando contra él iban a ir a ningún sitio, pues probablemente era porque tenía la percepción de que, bueno, como no nos engañemos, en el Estado se puede influir de muchas maneras, al final también se puede influir en determinados ámbitos de la justicia. Y, bueno, cierto es que, aunque él ha dejado la vicepresidencia primera del gobierno, pero también la mayor parte de los casos que tenía abierto, en instancias diferentes y superiores han sido parados. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien que el señor Monedero, que es una persona jactanciosa, que por lo general le gusta, le gusta como, no sé, mostrar que él es una, que es alguien que, en fin, primero está muy limpio de todo y después que nos viene dando lecciones a los demás de qué es la... Como decimos en Casticio, José Antonio, es un sobrao, va de sobrao por la vida. Efectivamente, es un sobrao total, es un sobrao total. Y, claro, pues cuando le han surgido estos asuntos, o asuntillos, o asuntos grandes, vinculados con sus cuentas, que, caramba, no son pocas cuentas, ¿no? En fin, no sé si alguno de los que estamos... Claro, es que no son pocas cuentas, ciertamente. Yo no alcanzo ni siquiera a tener un porcentaje mínimo de esas cuentas, y la mayor parte de las personas tampoco. Hombre, tampoco pasa nada. Usted puede tener 90 cuentas, si son absolutamente legales y tal. Lo que pasa es que aquí hay sospechas de que no lo son. Y, efectivamente, además, claro, hay una sospecha general, muy extendida desde hace mucho tiempo, en el sentido de que, claro, todo este dinero que le llegaba a Podemos venía de algún sitio, ¿no? Y no venía de debajo de las piedras, ni siquiera de la militancia de Podemos, que también sabemos que no es precisamente una militancia a la que le sobren los fondos, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que venían del exterior, y no solamente de Venezuela, sino también de algunos otros países que, por cierto, están bastante vinculados a Venezuela, ¿no? Así que, bueno, dejemos a la justicia, Eurico, ¿no?, que siga por su camino, que la justicia es lenta, como habéis comentado, es muy lenta, pero sí que es verdad, es que es bastante segura, ¿no?, y que si hay... Yo estoy convencido de que si hay elementos imputatorios y que al final pueden llegar a la solución que sea, o sea, vamos a ver, yo no tengo el máximo interés en que ni condenen ni metan en la cárcel a nadie, y, por supuesto, tampoco al señor Monedero. Ahora, claro, el señor Monedero es un sobrado, y si efectivamente al final él ha estado haciendo todas estas cosas que le imputa a otros, pues al final que se sepa, ¿eh?, que se sepa, y si le tienen que condenar, pues que vamos a hacer, que le condenen. Pues que le condenen. Una muy rapidita, José Antonio, antes de despedirte, dame una pincelada acerca, bueno, ya se ha agotado el comodín de Franco, en el caso de José Antonio Primo de Rivera, verdes las van a cegar porque la familia, en una jugada que yo he calificado de magistral, sobre todo, pues porque toda familia tiene derecho a que no se pisotee la memoria, pues en este caso, no de su padre, pero de su tío o de su antepasado, adelantándose a la jugada del gobierno, que quería exhumar los restos, y ahora, pues bueno, ya esta mañana han iniciado los trámites con las autoridades eclesiásticas correspondientes para, de la Basílica de la Macarena de Sevilla, pues, en fin, iba a decir profanar, violentar la tumba, exhumar los restos del general Gonzalo Queipo de Llano. Es patético, por no utilizar un término grueso, que con esto sigan tratando de distraer la atención del paisanaje como si fuera este el problema más grave que tiene España en una crisis económica, sobre todo como la que estamos, y lo que te rondaré, y lo que te rondaré, Morena, simplemente por pura afán electoralista, y algo más grave y más peligroso. Desde ya se acaba de instaurar la censura en este país. Solamente se puede decir, se puede opinar, y solamente se va a acabar, pudiendo pensar lo que diga el gran hermano socialcomunista, José Antonio. Y qué verdad, ¿no? No, tiene usted razón, es decir, con la situación que tenemos en España y en el mundo, pero bueno, en España ya es muy grave desde el punto de vista económico, y que nos estén cada dos por tres sacando muertos, en fin, de las tumbas, para entretener a la concurrencia, la cual no lleva a ninguna parte. Bien sabe usted también, porque me han caído los auriculares de iPhones, que se caen todos de la... No te preocupes, a mí se me caen una vez cada minuto y medio también. No pasa nada. Bueno, entonces, ya, entonces, claro, tiene que estar, pues eso, sacando muertos de las tumbas constantemente, y además, en fin, a José Antonio Primo de Rivera, bueno, es que le fusilaron, cuidado, en fin, es que parece como que si le quieren imputar de mil cosas, pero que a José Antonio le fusilaron. Lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, con José Carlos Otelo, que había un montón de calles en España que estaban dedicadas a una persona que fue asesinada y que, sin embargo, por esto de la memoria histórica, las han quitado, ¿no? Porque tampoco ha habido nadie que defender, ¿no? Que, caramba, en fin, a los que asesinan, en fin, de un tiro y son víctimas de una situación de violencia que, en este caso, es practicada por la izquierda, pues, caramba, ¿qué pasa? ¿Que a esto no nos vamos a defender o no nos podemos poner en una calle? En fin, esta es la típica cuestión que no nos lleva a ningún sitio, porque para qué tenemos que remover tantas cosas del pasado que es que no nos van a llevar a ningún sitio, pero ellos, como, claro, la discusión, el debate, digamos, el momento sobre la economía, sobre lo bien que lo están haciendo, sobre los fondos europeos, que ya no sabemos cómo los van a administrar porque es un absoluto desorden todo lo que están haciendo y tantas y tantas otras cosas en las que, sin duda, salen perdiendo, pero que, al final, son las que llegan a la gente, Pedro Rico, porque, fíjate, cuando se hacen las encuestas, salvo la del CIS, por supuesto, los resultados que tiene el señor presidente del gobierno, el señor Sánchez, no pueden ser peores y son peores porque, aunque ellos piensen que la gente no es demasiado inteligente y es un poco, se la puede entretener con este tipo de cuestiones, al final, la gente es bastante más lista de lo que parece y lo que a uno le importa es la gestión que usted está haciendo con nuestros dineros, con nuestros fondos, que no siempre los invierten y los gastan de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Que han sacado esto ahora como han sacado en el pasado de Franco y seguirán tratando de entretener a muchas personas con este asunto, pero yo creo que, en realidad, venden poco y se lo compran poco ya, José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, cuídese mucho, José Antonio, que se le admira, ya lo sabe usted, caballero, cuídate y hasta dentro de unos días, nos vemos y nos hablamos, un abrazo. De acuerdo, un abrazo, chau.